bienvenidos amigos a una nueva actualización aquí en este su canal tropical huracán sobre formación ciclónica todavía los remanentes de nicole andan circundando parte de eeuu en este momento el centro nacional de huracán indica a nicole como un ciclón post tropical navegando todavía en zonas importantes de eeuu pero ya es un sistema que ha dejado de importar porque dejará algunas lluvias sí importantes cerca de pensilvania y quizás new york washington dc pero ya está asociado con una zona de frío que desciende desde canada y en las próximas horas dejará de mencionarse lo que es nicole en su paso por florida y el este de eeuu el centro nacional de huracanes no mantiene vigilancia sobre ninguna otra zona ni en el pacífico ni en el atlántico en este momento tampoco en el pacífico central sin embargo las condiciones todavía son propicias para formación ciclónica y especialmente en el caribe algunas zonas descendiendo desde áfrica podrían tener importancia en los últimos días vamos a ver cómo los modelos de pronóstico están observando los trópicos en este momento para el día sábado 12 en la noche no se ve ningún tipo de formación ciclónica sin embargo debemos tomar en cuenta de que habrá importantes lluvias en toda la área del caribe en la parte norte de venezuela y colombia y también en todo lo que es américa central para el domingo 13 continúan las zonas de aguacero el lunes 14 respecto al modelo europeo que el que estamos observando tampoco prevé formación ciclónica en el caribe y en el pacífico más miércoles 16 algunas áreas continúan bastante nubosas y en el golfo un área de tormentas eléctricas y lluvias desorganizadas pero aparentemente para el jueves 17 ésta se va a participar cruzando de un extremo a otro o de un paso de un mar a otro y no tiene posibilidades de formación ciclónica ninguna hasta el día 21 según el modelo europeo vamos a ver qué pronostica el modelo americano el americano a su vez informa que para el lunes 14 tampoco ven ningún tipo de deformación ciclónica martes 15 no tenemos nada que prever tampoco el jueves 17 todo está tranquilo si vemos esta zona de baja presión en lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas que están en el golfo de méxico y van a afectar significativamente la parte este de eeuu la parte más ya frontera con méxico al igual que la parte de méxico por el golfo para el bienes 18 esta zona va a cruzar todo el territorio mexicano va a descender al pacífico y luego se va a deshacer aparentemente hasta el lunes 21 podemos pronosticar un mes de noviembre tranquilo en cuanto a formación ciclónica aunque muchas lluvias en colombia en el caribe en centroamérica y también en zonas donde no ha estado lloviendo tanto como hondura y guatemala la respuesta así habrá más huracanes en los próximos días favorablemente es negativa tanto el modelo europeo como el modelo americano muestran que no hay condiciones para que hayan formaciones ciclónicas en los próximos días al menos hasta el día 21 esta es la información cuando hay le decimos y si no aquí están los detalles no habrán huracanes durante los próximos días nos vemos en el próximo vídeo no olvides suscribirte dale like y comparte esta información